NICEL METRO PRODUCIENDO Ablo, me ablo, me ablo, me ablo, me ablo, me de cual coroné porque soy NCA Si no quieres saber de mí te vas a tener que joder Cabece en este tema pa' que me pueda entender Bebo etiqueta negra y también bebo moe No es que sea arrogante, júzme, pase Pero no me hable de gente que ya yo coroné Pero no me hable de gente que ya yo coroné Pero no, pero no me hable de gente que ya yo coroné La fund de la calle, el exploto, como, eh No me hable de gente que ya yo coroné Ya no bebo cerveza, ahora bebo, moe Háblame de cuarto que ya yo coroné La funda en la calle le exploto como es No me hable de gente que ya yo coroné Ya no bebo cerveza, ahora bebo, moe Háblame de cuarto que ya yo coroné Hablo, 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 hablo Hablo, 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 hablo Hablo, 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 hablo Soy el chamatito que te pone a la brinco En el bloque 4 con Wario 45 No quiero ser millonario, quiero ser rico Y pa' los torontontones una 45 Diré los pies pa'lante, pues yo soy un gante A ritmo de dembow, hay nadie que me aguante Siempre con la moña, no soy traficante Tengo mi puerta en alto balance Tengo mi, tengo mi, tengo mi, tengo mi, tengo Tengo mi puerta en alto balance Tengo mi, tengo mi, tengo mi, tengo Tengo mi puerta en alto balance La funda en la calle le exploto como es No me hable de gente que ya yo coroné Ya no bebo cerveza, ahora bebo, moe Háblame de cuarto que ya yo coroné La funda en la calle le exploto como es No me hable de gente que ya yo coroné Ya no bebo cerveza, ahora bebo, moe Háblame de cuarto que ya yo coroné Hablame, 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 hablame Háblame, hablame de cuarto que ya coroné Hablame, 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 hablame Hablame, hablame de cuarto que ya coroné N-C-A Nick, el método produciendo The Fan Family, Wario 45, Dumas H6 Yanny, la que controla Franjo, Chico 90, Negro Perla, Zizi Flow Daniel, Anis, Mia, Mia, Mia Toda la gente allá, el bloque 4, que es lo que es Nick, el método produciendo N-C-A Por, borrone Ni que el método está produciendo